Compañeras y compañeros asambleístas, cuando hablamos de lucha contra la corrupción, no sólo es necesario definir acciones o estrategias, sino que también es importante implementar un sistema de protección para quienes tengan información sobre actos de corrupción cometidos por servidores públicos, ya que la colaboración de la ciudadanía se ha convertido en un elemento clave en la labor que se investiga, más aún cuando producto de su participación se contribuya a la recuperación efectiva de capitales para el Estado ecuatoriano. Y que es lo que preocupa al pueblo ecuatoriano, que hasta ahora la función judicial hace que quienes se llevaron muchas cantidades de dinero las devuelvan hasta el momento. Por esta razón, me permito hacer las siguientes observaciones y propuestas, esperando las mismas sean recogidas por los colegas miembros de la Comisión de Justicia. Con el artículo 1 de esta ley se pretende incluir a continuación del artículo 4 del ALOCEP un artículo referente al traslado administrativo provisional que podrá solicitar un servidor público que denuncie actos de corrupción. Sin embargo, sugiero que dicho artículo se lo incluya a continuación del artículo 35 del ALOCEP, ya que en ese capítulo en donde se trata todo lo referente a traslado, traspaso y cambio administrativo. Otra sugerencia es que en el penúltimo inciso del artículo 1, luego de las palabras autoridad judicial, se eliminen las palabras de hacerlo, que parecería están de más para la idea que se pretende dar con dicho inciso. En el artículo 2 de esta ley se están mezclando dos cosas totalmente distintas. Una es el derecho de repetición y la otra es las responsabilidades del Estado ecuatoriano respecto a la reparación ante las violaciones de derechos. Es por ello que sugiero que este artículo se lo divide en dos, en los que en cada uno se tope un solo tema, es decir, con los incisos 1, 2, 3 y 6, se constituye el artículo con el que se reforme al artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y que con los incisos 4 y 5 se constituya un artículo innumerado a continuación del referido artículo 67. Finalmente, luego de estos pedidos, sugerencias, producto de las observaciones realizadas, quiero finalizar mi intervención aplaudiendo el trabajo realizado por los asambleístas miembros de la Comisión de Justicia. Ya que con este proyecto de ley, además de desarrollar lo relativo al ejercicio del derecho de repetición contra servidoras y servidores públicos, esta Asamblea Nacional se ha preocupado también por dejar establecida a través de esta ley la responsabilidad que tiene el Estado ante casos de detenciones arbitrarias, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia y la obligación de reparar las violaciones a los derechos de los particulares por faltas o deficiencias en la prestación de los servicios públicos. Con lo que estamos seguros, no sólo se fortalecerá la lucha contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho, sino que además aportará a que los ecuatorianos veamos finalmente cristalizada una adecuada prestación de los servicios públicos dotados de calidad y calidez. Compañeras y compañeros asambleístas, muchas gracias, Presidente. Los aportes.